y cómo te llamas 7 7 vas a la escuela esta es tu casita me la pueden mostrar ¿cómo estás? buenas tardes mucho gusto yo pensé que una señora más grande era así no ¿cómo le va? bien gracias ¿cuál es su nombre? yadira yadira jocelyn me dijo ella ¿verdad? si jocelyn yadira de mucho gusto quería conocer un poquito su casita si ¿esta es su cocina? si es ah bueno ¿cuántos años tiene de vivir aquí? es que nosotros estábamos viviendo allá en una labor pero nos sacaron ¿por qué labor? allá por santa rica ¿la esperanza? si ¿y por qué nos sacaron? porque como la gente ahí no querían los perritos, los gallinos no les gustaba y nos sacaron y como ya llevábamos mucho tiempo de estar viviendo ahí entonces ellos no de plano que se cansaron de nosotros o no sé por qué nos sacaron y nos venimos a vivir aquí y solo empezamos este terreno y ¿emprestado? si este terreno no es de ustedes este no el de nosotros está allá como todavía no lo otorgaban a mi mamá ese pedazo que está allá ¿dónde? donde está la misma no que está aquí donde está la luz allá ¿dónde está la casa de terraza o no? no a este lado ¿a este otro lado? sí a la parte del bloque es de ustedes ese pedazo no está la luz aquí ah bueno estuvimos nosotros aquí con mis tías pero como somos bastante entonces pasamos aquí pero igual es muy pequeña esta ¿cuántos son ustedes? nosotros somos 10 ¿10? sí ¿y dónde están los demás? a mi ¿pero 10 hermanos suyos o algo así no? ahí está mi cuñada y mi hermano y nosotros ah bueno pero son ustedes los que viven aquí ¿cuántos son? ¿qué tal? ¿cómo está? no sé ¿ellos quiénes son? ella es mi hermana y ella es mi cuñado ¿ustedes viven aquí también? sí ¿aquí en esta casa? sí ¿y dónde duermen? en el cuarto bueno aquí para nosotros ahí adentro ¿aquí adentro? sí bueno queremos conocer bien los detalles de esta casita ¿se puede prender la luz no? no tenemos luz ¿no tienen luz? no ¿con candela? no ¿tienen lámpara o linterna? ¿este es el cuarto? sí ah bueno aquí está el cuarto ¿no tienen luz ustedes? no ¿y aquí techo de qué es? de lámina de lámina ¿que no les cae el agua no? sí siempre gotea por aquí ve y esta pared ¿por qué es de nylon? sí es igual de lámina de lámina y tienen el nylon aquí por el frío me imaginas sí porque entra mucho frío aquí estamos en un lugar donde aquí hay el porno la temperatura ¿cuántos duermen aquí? aquí duerme mi mamá y nosotros dormimos aquí y mi hermana aquí en el suelo ¿quién duermen ahí en el suelo? ellos duermen ¿quiénes duermen en el suelo usted? sí ¿en serio? no me está mintiendo sí ¿con quién duermen en el suelo? con mis dos hijos y mi esposo ¿en el suelo? ajá o sea que ¿cuántos viven aquí? diez diez en el suelo ajá ¿y usted está embarazada o no? no no acaba de tener mi bebé ¿cuántos meses tiene el niño? dos meses dos meses ¿de dónde son ustedes señor? somos de ¿qué? ¿de aquí de San Miguel Cigüilazo? sí sí ¿cómo se llama este lugar aquí? la emboscada ¿aquí se llama la emboscada? sí ¿pero en serio duermían en el suelo? sí nosotros quedábamos en el cuando muy venimos aquí nos quedábamos en el suelo porque como no teníamos donde dormir solo emprestamos un cuartecito ahí de mi tía que era así como este pero se siente el frío igual aquí se siente el frío ¿y cuánto tiempo lleva usted durmiendo en el suelo? ya ¿qué? un año ¿y no le duele la espalda o algo así? ¿ya? ¿no? no ¿y su esposo? está trabajando ¿en qué trabaja él? en ayudante de albañil ayudante de albañil ¿entonces cuántas familias viven aquí señor? porque ella con su esposo y ella con su esposo en cambio yo soy madre soltera tengo tres hijos ¿y usted dónde duerme? aquí ah bueno ¿y usted? yo aquí ¿y allá quién duerme? mi mamá ¿y dónde está su mamá? ellos se fue a trabajar ¿y los niños duermen como está en el suelo? sí fíjense que quiero contarles tal vez no han oído de él se llama Luis es un herrero de San Juan Bustoncalco él fue el que hizo las ventanas allá con Darío ese herrero y él le regaló esta alfombra ¿verdad? regaló esta alfombra porque la señora dormía en el suelo pero de todo modo sigue durmiendo en el suelo entonces vamos a ver en qué les apoyamos este video lo vamos a subir en nombre de Dios vamos a pedirles ayuda para ver cómo ayudamos a estas familias ustedes son originarios de este lugar de la emboscada nosotros éramos de la esperanza ¿de la esperanza? ajá ¿todos? sí es que mi papá era de allá y mi mamá es de aquí pero como allá nos... pero este terreno ¿de quién es? este este es de mi mamá lo van a dar dijeron este ¿lo van a dar? sí ¿y ella tiene escrituras de eso? sí ¿y a quién se lo va a dar? se lo van a dar a ella la escritura ¿quién se lo va a dar? mi tío ¿y dónde está su tío? está en los estados ¿a en los estados? sí bueno estamos conociendo la forma de vida de las personas de la emboscada San Miguel Cibuila vamos a irnos aquí por cuestiones me preocupa la que duerme en el suelo no puede dormir un día más en el suelo y aquí cocinan todos ¿y dónde comen? a ver ¿qué hay? es que esperamos que comen unos que después salen otros a comer otros sí, como no cabemos aquí ajá, muy bien bueno aquí estamos con las tres familias quiero agradecer a Yulisa Soyla Gómez ella nos mandó 500 quetzales entonces aquí compramos aceite, consomé, café aquí está café muy bien compramos incaparina para los niños mosh, atolitos, arroz, frijol, tres cartones de huevos, sopas, pastas y azúcar entonces me hace favor de cocinarle a los niños aquí ustedes tres cocinan o cómo le hacen sí, sí muy bien y yo me comprometo contigo que pronto ya no vas a dormir en el suelo ¿está bien? voy a encontrar una solución para que no damos en el suelo aquí están los niñitos aquí están los niñitos entonces gracias Yulisa aquí estoy cumpliendo yo con la entrega muchas gracias por esta ayuda que sí nos hacía falta esto es de una gran ayuda para nosotros y muchas gracias por la ayuda que nos mandaron les agradezco muchas gracias muy buenas tardes les agradezco por lo que nos trajeron es mucha ayuda para nosotros ojalá que sigan adelante muchas gracias buenas tardes muchas gracias por lo que nos dieron que Dios los siga bendiciendo y va a ser mucha ayuda para nosotros gracias está gordito el niño ¿verdad? sí ya con el atol creo que se va a poner más gordito sí muy bien ti te vas a cuidar ahí es su mamá sí mami ven a abrazarlas a mí son platos de hecho simplemente sí Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto ¿Está trabajando? Sí ¿En qué está trabajando? Yo estoy ventanando Me puede gustar Después venimos con usted Su mamá también trabaja para contribuir en la economía de la casa Sí ¿Y su esposo de ella está muerto? ¿Y ella quién es? Es mi tía ¿Mira? No mira ¿Ella no mira? No ¿Pero de hace cuánto tiempo? No ¿De hace cuánto tiempo? ¿De tiempo? Hola ¿De hace 25 años? ¿De hace 25 años? Desde primero se quedó así con uno Y ella tiene 25 años Antes la junto 15 15 años 15 años En un ojo 25 años y en otro 15 ya no mira No ¿Y ella dónde vive? Aquí ¿Pero si la familia de la ida? Sí Es mi tío Ah, su tío Sí Ah, bueno Queremos ver cómo trabaja ¿Cómo está mi estimado? Buenas Mucho gusto Solo queremos ver cómo trabaja en el maíz ¿Qué es ella? A ver Con permiso No Como no hay aire Cuanto hay aire Todo lo ventilamos Así nos Nos da el aire En la basura Ajá Ahora cuanto no hay aire Todo solo lo hacemos así De calle ¿Cómo se llama eso que está haciendo? El maíz Sí, ¿cómo se llama ese? Limpiar Limpiar el maíz Limpiar Ajá Sí, limpiar ¿Usted también limpia el maíz? Para que sale este ¿Eh? Para que salga la Sí, sí, para que va limpio Ajá, muy bien Sí, sí Me gusta porque son mujeres trabajadoras Sí Si no trabajamos, no comemos ¿Cuánto le paga usted por venir a limpiar el maíz? Como mismo mi tía y mi tío Como no mira yo Como es mismo mis tíos Yo cobro 60 ¿60? Sí ¿El día? Sí Muy bien Sí ¿Y ella que no mira cómo se da cuenta que ya está limpio el maíz? Solo lo... Solo pregunta si ya no cae en la basura Ah, ella le pregunta a usted Sí, entonces el que se da que me levanta No solo lo agarra con su mano Si me tiene encima Y ahí va echando todo el maíz ya limpio Sí ¿Y qué pasa? ¿Un quintal de maíz? Ah Es... A verlo como A verlo como traer bolitas Ah, no saben cuál es el precio Es que no... No venden y no compran No saben Bueno, usted es la mamá de Yadira y de Reina, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Qué apellido es usted? Pérez y Pérez Pérez y Pérez, ¿verdad? Usted sería Molina Pérez, ¿entonces? Sí, como sus papás es Molina Sí, Molina, ¿verdad? Sí Bueno, me dio gusto conocerla Voy a ver si... Eh... Los vamos a apoyar en algo, ¿yo? Ah, vale, gracias ¿Usted tiene la escritura de su terreno allá? Sí ¿Sí? Sí Bueno, ahorita vamos a hablar de eso Eh... Quiero ver cómo trabaja usted también Vamos a conocer cómo Yadira también se gana la vida Ya conocimos cómo la mamá de Yadira se gana Para mantener la casa Yadira es una mujer soltera Eh... No... Esto es lo que ya... Hoy vino a hacer usted esto Sí Pero nos puede mostrar más o menos cómo lo hace Esto lo hace Ah, no se las están aquí Pues... Esto es lo que me hizo falta para terminar Ah, ¿le hizo falta para terminar? Sí, como me habían llamado Entonces mejor me fui a ver Porque... Ah, ya, ya Sí Esto es lo que me hizo falta Pero esto, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Esto ayer empecé como a las nueve Ajá Y me fui como a las siete de la noche de aquí ¿Nueve de la mañana hasta las siete de la noche? Sí ¿Y no le duelen sus brazos? Un poco Sí, me dolía aquí ya en la noche No podía dormir Porque lo sentía yo dormido Mis manos Pero como... Para mantener a mis hijos Salgo a trabajar ¿Cuánto le pagan a usted por eso? A mí me pagan cincuenta Porque los traigo a ellos también Y nos dan almuerzo aquí ¿Les dan almuerzo? Sí Y cincuenta libres Sí Ah, está bien, ¿verdad? Cincuenta me dan Alagrón Y un solo Esto va aparte porque esto está seco Y esto está verde ¿Es más fácil rajarlo cuando la madera está seca, va? No, se pone más dura Ajá Cuando ya está seco ¿Se pone más dura? Sí Esos troncones también los rajas tienen Sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Ahí ya sacó la primera va Pero si es difícil, ¿verdad usted? Sí, a veces cuesta A la gran pucha Sí ¡Gracias! 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 ese columpio quien lo hizo es de sus nietos del señor no no juega ahorita la voy a ir a ver sigue ahí y ahorita voy a me pueden mostrar como juegas ese columpio lo amarraron de un árbol y ella siempre viene a jugar aquí te ha de amarrar un lazo vamos a ver vamos a ver excelente buena fuerza tiene usted verdad está difícil verdad bueno nos vamos a apoyar porque son mujeres trabajadoras y eso me gusta y la niña va a tener su casa nueva reina nos va a mostrar como ella diario va a traer estas chamaras si porque se levantan en la mañana en la mañana las deja levantadas esta es una alfombra vieja que un amigo herrero de san juan se le regaló pero solo es para que no duerma sobre el suelo pero solo es para que no duerma sobre el suelo entonces son esas alfombras que ya está viejita también así tira la chamara si Bueno, aquí hay un poquito de tos porque el polvo se levanta. Se levanta el polvo cuando vea y ahí se acuestan ustedes y los niños ya se acostumbraron a eso pero mire ustedes duermen sobre esta blanca sobre estas dos y después se tapan con éstas no es incómodo para usted dormir así cuando muy bien empecé a dormir así pero ahora ya no cuánto tiempo lleva durmiendo ahí de un año un año dormir aquí en el suelo porque su mamá es la que duerme aquí y su hermana duerme aquí con dos niñas tres niñas Dos niñas y un niño aquí Muy bien reina, vamos a ir, dale, soy yo Muchas gracias Gracias Gracias